Cuando se habla de nueva normalidad, se piensa que es homogéneo para todos, o sea que a todo mundo le va a ir bien porque ya no vamos a salir y todo mundo va a estar feliz y todo va a ser vía online. Al que les va bien es el 39% online, o sea que son los que pues podemos dar clase, tomar clases, tomar cursos, hacer cosas por videollamadas, pedir comida, cosas por delivery, ¿no? Pero el 71% no lo puede hacer. Entonces si hablamos del 29%, pues bueno, hablemos del 29%, pero el otro 71% está fuera de esta opción.